El dengue acabando en República Dominicana. El dengue está fuera de control. Aumentan a 16 las muertes oficiales por dengue. Y los casos se elevan a 15.606. Este titular es del Diario Libre en horas de la tarde. Yo siento que los dominicanos, los medios en República Dominicana, no hemos sido enfáticos y nos hemos preocupado debidamente en este tema, que sí debe ser tendencia. En vez de nosotros priorizar en Santiago Matías, en el espectáculo de Farándula, en esto sí tenemos que puntualizar, porque esto sí es preocupante y esto nos toca a todos. El dengue. Pareciera ser que la situación se ha salido de control, pareciera ser que no hay soluciones, y pareciera ser que el gobierno perdió la batalla contra el dengue. Yo invito a todos los medios a que prioricen esta parte, a que se quejen ante la opinión pública, a que las redes sociales hablen en tal sentido, a que la gente se queje, a que la gente diga lo que sienta. porque esto sí debe ser tendencia, porque esta es una preocupación para todos. Y nosotros no estamos actuando con responsabilidad, porque estamos priorizando en otras cosas, cuando lo más importante en estos momentos es luchar contra este mosquito, contra esta situación. Debemos enfocarnos en esto y olvidarnos de la política, olvidarnos de la farándula y presionar a las autoridades para que actúen en consecuencia y para que se haga lo que se tiene que hacer en tal sentido. Eso es lo que tiene que ser, es lo que debe ser, es lo que debe ser. Hablamos de 16 muertes al momento y de 15.606 casos. Una verdadera locura, una lástima. Amigas y amigos, y esto no puede ser, esto no debe ser.